Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía de la primera semana de Cuaresma. Lunes, primera semana de Cuaresma. Hoy encontramos en la Palabra de Dios en qué demostramos nosotros el verdadero amor a Dios. Lo demostramos en el servicio a nuestros hermanos. A aquel que le sirve al hermano, Jesús le llama y le dice, venga, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado. Porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve de forastero y me atendieron. Hoy, más que nunca, es un tiempo para poder nosotros, durante esta Cuaresma, practicar las obras de misericordia, las obras de caridad. Jesús quiere que usted sea un voluntario, el sesigno de esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Y recordar que lo que hagamos con estos hermanos, lo haremos al mismo Jesús. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía y que podamos compartirla con todos nuestros amigos, con nuestra familia, para que también sean agentes de esperanza. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, Amo al Señor porque inclinas su oído hacia mí, el día que lo invocó, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, ofrecemos esta Eucaristía por la salud de todos los enfermos. Pidamos por todos ellos para que, antes de encontrar incluso su salud física, encuentren su salud espiritual. Pidamos a Dios, en especial, por el Señor Saúl Briceño, la señora Lucila Roa Mora, Felipe Muitrán Miranda, Carlos Márquez, por las intenciones de Janet Anchila y de Griselda Gallegos, y por las intenciones de todos ustedes. Todas aquellas intenciones que ustedes colocan allí, al pie de nuestro canal en YouTube, por las intenciones de todos aquellos hermanos que nos sintonizan por la televisora regional del Táchira, TRT. Ponemos todas sus intenciones ante este altar, y pidamos al Señor para que cada día nos concedan esta cuaresma un corazón arrepentido, un corazón lleno del amor y la misericordia de Dios. Hermanos, para celebrar con dignidad esta Santa Eucaristía, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Reconozcamos, reconozcamos delante de Él que hemos fallado, que hemos cometido errores, y que el reconocer delante de Él también nos ayude a reconocer delante de los demás nuestros defectos. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos, conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con los preceptos celestiales para que nos aprovechen las prácticas cuaresmales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés y le dijo, Habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, Serán santos porque yo el Señor soy santo. No robarán ni defraudarán, ni engañarán a ninguno de su pueblo. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo ni te apropiarás de sus bienes. No te quedarás con el jornal del obrero hasta el día siguiente. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego. No darás sentencias injustas, no serás parcial, ni por favor al pobre, ni por honrar al rico. Juzgarás con justicia a tus conciudadanos. No andarás llevando chismes, ni causarás con una declaración falsa la muerte de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás en tu corazón a tu hermano. Reprendes sin vacilación a tu compatriota. Y así, no serás responsable de un pecado. No te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de su pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 18 respondemos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de las cabras y pone a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve fuera de mi patria y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y vinieron a verme. Entonces, los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? El Rey les responderá, Yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a las de su izquierda, Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve fuera de mi patria y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. También ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, fuera de tu patria o desnudo o enfermo o preso y no te servimos? Y él le responderá, yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Hermanos, invoquemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos para que confesemos a Jesús como el único Rey de nuestra vida. Queremos servirle al Señor con todo nuestro amor, por medio de nuestro prójimo, para que nunca le fallemos. Gracias, Espíritu Paráclito, porque tú solamente quieres nuestra salvación. Ayúdanos a vivir realmente la virtud de la caridad con mis hermanos. Que pueda siempre sentir tu apoyo, que me sostiene en medio de las luchas de cada día de nuestra existencia, para no desfallecer. Amén. Definitivamente la fe en la Biblia se prueba por el amor a los más pobres, a los más pequeños de este mundo, a los hambrientos, a los enfermos, a los desplazados. Esto es, para nosotros, para un cristiano, la carta por excelencia, que nos enseña por quién nosotros debemos tener preferencias. Y sabemos que la preferencia única a quien debemos tenerle es a Dios. Pero ya muy bien y claramente nos lo muestra Jesús en su Evangelio, que nuestra preferencia es a Dios, pero en el hermano que sufre. En el hermano que en estos momentos pasa alguna necesidad. Y eso son precisamente lo que nos dice el Evangelio. Dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de sus cabras. Es decir, el Rey va a separar a los que le atendieron y a quienes no le atendieron. Y hay algo muy curioso, porque ustedes se tienen a observar a los que tienen dinero, a los que hoy son gobernantes, y cualquiera de ellos se enferma y, pues, no dejan que los demás los atiendan, a los reyes. Un rey tiene su propio médico, un gobernante, una persona con dinero, con riquezas, tiene su médico personal. Que incluso muchos, a lo mejor, ni a la clínica, ni a una clínica o a un hospital tienen que llegar, sino que el médico llega a su casa. Y este rey es todo lo contrario y por eso a él le preguntan, Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo, encarcelado, desnudo, forastero y te asistimos? Jesús, llama la atención porque, pues, nunca vieron al rey en esas condiciones. Pues, ¿qué responde Jesús? Dice, yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y allí está la respuesta muy clara, entonces, de que un rey puede, sí, tener su médico personal. El médico puede ir a su casa para atenderlo cuando está enfermo, cuando está solo. Pero el rey Jesús está en la vida de los que sufren. Un enfermo es Jesús, el más pobre es Jesús, el que está triste es Jesús, en ese hermano. Y por eso, dice Jesús, lo que ustedes hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Hermano, preguntémonos, conocemos a muchos pobres, conocemos a muchos que tienen hambre, a muchos que tienen sed, a muchos que se han ido de su patria. Díganme, díganme en Venezuela, ¿cuántos hermanos nuestros se han ido y se siguen yendo? ¿Cuántos desnudos, cuántos enfermos, cuántos presos, hemos hecho algo por ellos? Y fíjense en ustedes que allí también pudiera entrar de repente aquel que nos cae mal. A veces, a muchos, a los pobres les cae mal, por su olor, por su forma de vestir. Por eso, qué bonito es que hoy, cuando Jesús pregunta, cuando le preguntan a Jesús, ojalá no seamos nosotros los que tengamos que preguntar en el cielo a Jesús, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? Porque el que le haga esa pregunta a Jesús, Señor, yo no lo he visto a usted por ahí pasando necesidad, es porque se está haciendo como el loquito, como decimos nosotros. Se está haciendo el que no vio nada, cuando ha visto bastante. Y por eso, dice y vuelve a preguntar a Jesús, ¿cuándo te vimos fuera de su patria, te alojamos desnudo, te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? ¿Cuándo, Señor? Y pues Jesús responde, pues, lo que ustedes han hecho con los que han visto en la calle, ahí estaba yo, y lo que hayan hecho con ellos, lo han hecho conmigo. Ahora fíjense en ustedes, vuelvo y repito, el que se hace como el que no vio nada, el que no se dio cuenta que estaba Jesús en la calle, como dice por allí la canción, ¿verdad? Jesús está pasando por aquí. Cuando te vimos, dicen los de la izquierda, a los de la izquierda les dice Jesús, o les dice, no Jesús, el Rey, pero Jesús seguro les dirá, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alojaron, estuve desnudo y no me vistieron enfermo y preso, y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos en esas necesidades? Y el Señor dice, cada vez que dejaron de hacerlo, con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Qué bonito, señores, que nosotros hoy practiquemos la caridad, hagamos el bien por nuestros hermanos, por eso el lema de nuestra campaña Compartir en Venezuela es Voluntarios Agentes de Esperanza y Voluntarios de Jesús. Señor, yo me ofrezco como un voluntario tuyo para ayudar al más necesitado, para ayudarte, porque yo sé, Señor, que tú sufres mucho en los enfermos, en los pobres, en los que están desnudos, en los que están presos, enfermos, encarcelados. Jesús sufre en ellos. Vamos a practicar con Jesús, con los hermanos, la caridad, porque con ella vamos a lidiar el sufrimiento de Jesús en los que hoy sufren. seamos la esperanza de aquellos que la han perdido, seamos promotores de esa alegría de poder anunciar pues con valentía el amor, la misericordia de Dios. que compromiso tengo con los pobres en nombre de mi fe. Los ayudo gestiendo mi mano. Yo quiero invitarle para que hoy pudieras tener como propósito precisamente ayudar a alguien que lo necesita. hoy, a lo mejor en su trabajo, en su casa, prepare no dos desayunos, no prepare la cantidad de desayunos o de almuerzos o de cenas según las personas que están en mi casa, prepare uno de más y téngalo allí dispuesto porque va a pasar Jesús por su casa. Va a pasar Jesús por su trabajo. A alguien de su trabajo, a lo mejor llévele a lo mejor la comedita que no pudo llevar. Por ahí va a pasar Jesús y ya iremos a preguntar ¿cuándo te vimos, Señor? Te esperé y no llegaste. No, sí. Yo fui el niño que estaba pidiendo limosna. Yo fui el abuelo que estaba pidiendo cariño. Yo fui la madre con los niños pidiendo que comer. Ese era Jesús. Tengamos ese bonito propósito y veremos cómo la obra de Dios crece y ayuda para que podamos satisfacer las necesidades de los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos muy queridos oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que seamos promotores de la caridad en los más necesitados siendo conscientes que en los más necesitados está Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos por tantos hombres y mujeres niños que han perdido su esperanza por no tener trabajo, no tener que comer, no tener donde vivir para que nosotros los cristianos seamos su consuelo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pedimos a Dios por tantas necesidades que ahora hoy en día viven especialmente los países que están en guerra para que haya misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos a Dios por cada uno de nosotros para que cuidemos la necesidad de Jesús en aquellos que sufren. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Padre bueno recibe nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofreceremos el pan y el vino. y junto a este pan y vino ofrecemos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Aquí estamos Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar. Que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan. nuestras vidas. Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. que te agrade Señor la ofrenda de nuestro filial entrega para que santifique con tu gracia nuestra vida y nos obtenga tu bondadosa indulgencia. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad frecuentando los misterios que les han dado nueva vida alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Él es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi caso, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. y la sangre de Cristo de Cristo de Dios. Las personas que no pueden comulgar repitan esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Jesús, a Dios por hacerse presente en medio de nosotros, en el enfermo, en el pobre, en el que está de forastero, en el necesitado. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la recepción de tu sacramento, experimentemos ayuda para el alma y para el cuerpo, para que, salvados en la integridad de nuestro ser, podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.